Hola a todos, mi nombre es Karen Muñoz y hoy vamos a estar hablando del tema, el artículo definido da o di en inglés, cuándo usarlo y cuándo no. En este video vamos a hablar de algunas reglas de cuándo usarlo y cuándo no, pero te recomiendo que si quieres saber las reglas completas, vayas a mi sitio web camunos.co, donde desgloso y doy muchos más ejemplos y más reglas de este artículo. Empecemos. El artículo da equivale a lo que en español sería el artículo el, la, los y las. Así que lo podemos utilizar en oraciones singulares y plurales. Así también este artículo no tiene nada que ver con géneros. Lo puedes utilizar cuando te refieras a objetos en español que sean femeninos o masculinos. Entonces en inglés tenemos un solo artículo cuando en español tenemos cuatro. Como escuchaste, da tiene dos sonidos, da y di. Da se utiliza antes de palabras que comienzan con un sonido consonántico. Y di se pronuncia cuando la palabra que sigue empieza con un sonido vocálico. Si no te queda muy claro a qué me refiero con esto, te recomiendo que vayas a mi sitio web donde explico esto. ¿Cuándo debes utilizar el artículo da o di? Utilízalo con instrumentos musicales como el piano, la guitarra, la flauta, plantas como la palmera, el saguaro, el baobá, animales como el leopardo, el elefante, el gorila, entre otros, invenciones, monedas y partes del cuerpo. Sin embargo, no lo uses cuando hables en general de sustantivos contables. Por ejemplo, I love books. No utilices el artículo en este tipo de oraciones. Tampoco cuando hables de sustantivos incontables. Como, music is a type of art. En cambio, úsalo cuando hables de el superlativo. Cuando quieras decir, él es lo más, él es el más, ella es la más inteligente, la más rápida. He is the fastest man in the world. Él es el hombre más rápido en el mundo. No lo uses con los días de la semana. I work the Monday. No. Trabajo el lunes. No. Es incorrecto. Debes decir, I work on Monday. Trabajo el lunes. Úsalo cuando hables de cosas únicas como el mundo, el cielo, la atmósfera, el sol, el clima y también con áreas geográficas generales. Por ejemplo, the sun, the sky, the human race, the environment, the horizon, the internet, the climate, the travel industry, the ground, the past, the present, the future, the beach, the town, the sea, the land, and the countryside. Tampoco lo uses con nombres de fiestas o tiempos especiales del año o meses o días de la semana como el ramadán, New Jersey, Easter. Pero sí, utilízalo si quieres con las temporadas del año. Autumn, spring, winter, and the new year. I got a beautiful new dress for Christmas. Más. No utilices el artículo en este tipo de fiestas populares. Para más reglas, visita mi sitio web camunos.co No olvides suscribirte en este canal. ¡Nos vemos!